Buen día, el día de hoy nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo en los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy veremos la práctica nombrada filtros para la materia de electrónica 1 y laboratorio. Los elementos a utilizar para esta práctica son un osciloscopio de dos canales, un transformador con salidas de 6 y 9 voltios, un multímetro y tres diferentes tipos de condensadores de 50 voltios, de 100 microfaradios, 470 microfaradios y 1000 microfaradios, y un puente de diodos y un diodo. Entonces, recordemos que los filtros es un elemento el cual se destaca por almacenar energía eléctrica de los componentes reactivos. Es decir, de las bobinas y los condensadores. Los condensadores, a su vez, almacenan energía debido a su carga rápida a través de la pequeña resistencia directa de los diodos, y la pierden cuando se descargan muy lentamente a través de la resistencia de salida, consiguiendo como resultado mantener una tensión prácticamente constante. Ahora, el filtro por condensador consiste en conectar un condensador de capacidad elevada en paralelo con la carga. Para este caso, vamos a utilizar un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa. Ahora, para esta primera parte de la práctica, procederemos a medir la onda y los voltajes respectivos para el rectificador de media onda. Para esto, primero lo que vamos a hacer es conectar la señal de entrada para visualizar la señal de entrada, que va a estar en el canal 1, es decir, la señal azul y la señal de salida, que va a estar enumerada por la línea amarilla. Ahora, vamos a proceder a conectar la señal de entrada, como vemos, una señal sinusoidal y la señal de salida. Como podemos ver, una señal ya rectificada. Para el canal número 2, podemos ver que tiene un voltaje RMS de 1.7 voltios, para la tabla número 1 que debemos llenar. Ahora, nos piden hallar el valor de los voltajes AC de entrada. Para eso, vamos a utilizar el multímetro. Entonces, vamos a hallar el valor AC de entrada. El cual tiene un voltaje de 13.9 voltios. Ahora, como el voltaje de salida es DC, vamos a cambiar la perilla para medir voltaje DC. Para esto, vamos a medir este voltaje en la voltaje de salida. Lo cual nos da un voltaje rectificado DC de 16.6 voltios. Ahora, siguiendo el circuito 1 de la guía, vamos a cambiar el anterior condensador, que era de 100 microfaradios, por uno de 470 microfaradios. Y ahí veremos su comportamiento. Como podemos ver, comparando con la anterior onda, esta tiene un voltaje aún más filtrado. Y tiene un voltaje de salida RMS de 464 milivoltios. Ahora, procederemos a entrar el voltaje AC de entrada, cambiamos la perilla, y el voltaje DC de salida. El voltaje AC de entrada siguen siendo los mismos 13.9 voltios. Y el voltaje DC de salida es de 18.4 voltios. Para esta tercera parte, utilizaremos el mismo circuito de la anterior, pero con un condensador de 1000 microfaradios. Como podemos ver, la onda, la señal de entrada sigue siendo la misma, y la señal de salida está un poco más filtrada que la anterior. Como podemos ver, el voltaje RMS de salida es de 277 milivoltios. Ahora, procederemos a entrar el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El voltaje de entrada siguen siendo los mismos 13.9 voltios. Y el voltaje de salida, 18.5 voltios. Para esta segunda parte, vamos a utilizar un rectificador de onda completa, el cual vamos a utilizar un puente de diodos y un condensador de 100 microfaradios. Ahora, procederemos a medir y a ver la señal de entrada en el osciloscopio. Podemos observar una señal sinusoidal. Ahora, vamos a ver la señal de salida. Movemos un poco la escala, para ver mejor la onda. Y podemos observar una señal ya rectificada, con un valor RMS de 861.3 milivoltios. Ahora, procederemos a medir el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Para eso, utilizaremos el multímetro. Primero, vamos a medir el voltaje de entrada, que es voltaje alterno. Como podemos ver, estamos alimentando el circuito con un voltaje de 14 voltios alternos. Ahora, vamos a medir el voltaje de salida, que es un voltaje DC. Y nos da un voltaje de salida de 17.6 voltios. Ahora, procederemos a hacer las mismas mediciones con un capacitor de 470 microfaradios. Y procederemos a ver la señal de salida. Recordemos que la señal de entrada sigue siendo la misma. Como podemos ver, es una señal aún más filtrada que la anterior que tenemos. Y esto se debe a la cantidad de energía almacenada que puede tener el condensador. Ahora, miramos el voltaje RMS de salida, que en este caso, con el condensador de 470 microfaradios, nos da un valor RMS de 216 milivoltios. Ahora, medimos el voltaje de entrada de la señal, el voltaje de la señal de entrada. Podemos ver que son los mismos 14 voltios. Y el voltaje DC de salida. Este, en este caso, nos da un valor, un voltaje de 18.3 voltios DC. Ahora, para esta tercera parte, vamos a utilizar el condensador de 1000 microfaradios. Ahora, procederemos a ver la señal de salida. Como podemos ver, ya la señal de entrada sigue siendo la misma siempre. Y podemos observar que la señal es aún más rectificada que la anterior. Y nos da un valor, un voltaje RMS de 131.15 milivoltios. Procederemos a medir el valor de voltaje de salida, ya que el de entrada sabemos que es el mismo. Y nos da un valor de salida de 18.3 voltios. Para concluir, podemos ver el cambio que generan los filtros en cada uno de los dos circuitos armados. Ya sea un rectificador de media onda, un rectificador de media completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.